Seguimos en Punto de Partida, nos visita el Secretario de Salud, Acción Social y Medio Ambiente de Santo Tomé. Bien digo, ¿no? Es así, es un cargo bastante largo. Es largo y te faltó deporte. Y deportes. Exacto, también depende de la Secretaría, así que... Muchas responsabilidades. Muchas responsabilidades, exacto, con muchos desafíos, pero con muchas satisfacciones, ¿no? Hoy hablábamos fuera de cámara la importancia de obras que se vienen para Santo Tomé, que son ya una realidad. La verdad que con mucha satisfacción por mencionar la obra de ampliación del Hospital Samco, que sin duda es una obra clave para lo que es el sistema de salud en Santo Tomé y reposicionar al hospital como segundo nivel de intervención, en donde comenzamos un proceso de hace nueve años en el marco del Frente Progresista, en donde nos encontramos con la necesidad de reorganizar y de reconstruir un sistema de salud, que lo encontramos muy debilitado. Y de fortalecer la intervención de la atención primaria, ¿no? De los centros de salud primarios. Sin lugar a dudas. En este sentido, uno de los principales desafíos que teníamos con la gestión y que hoy hemos consolidado es cómo organizamos el sistema de salud de una perspectiva de la atención primaria de la salud, en donde fue todo un desafío de descentralización de recursos, tanto humano, tecnológico, a los centros de salud para fortalecerlo, a los siete centros de salud como efector de primer nivel y con capacidad de respuesta cerca de la gente. Y sin lugar a duda nos ha permitido también fortalecernos al hospital para dar respuesta a esa demanda o esos problemas de salud que no se pueden resolver en los centros de salud, en los centros de primer nivel por cuestiones de complejidad. Y sin lugar a duda esta obra de ampliación que incluyen dos consultorios nuevos, la ampliación del laboratorio, una puesta en valor todo lo que es el Espacios Verde. La verdad que, sin lugar a dudas, estamos muy satisfechos con los logros, con una gran participación de los conductores, digamos, de las autoridades políticas, tanto de la Intendente de Daniela Cuesta como del Gobernador. En personas ellos están detrás del proyecto, como lógicamente autoridades del hospital y los trabajadores, porque también son protagonistas de estos logros, pero también del funcionamiento del sistema de salud. Hace unos días estuve reunido con autoridades del Ministerio de Salud para ver agenda durante este año y definir nuevos encuentros con los equipos. Y la verdad que reconocían el trabajo que venimos realizando, lo decía al principio la nota, de hace nueve años, un equipo consolidado, un equipo que está conformado el colectivo Salud Santo Tomé, con trabajadores y autoridades del municipio de Santo Tomé, pero también de la provincia, y es fundamental integrar las políticas públicas para llegar mejor a responder las necesidades de la gente. Esto es reconocido. Además, romper con la idea, Mario, de que la única forma de solucionar un problema de salud es cruzar el charco, hablando en criollo, y venir a Santa Fe, cuando gran parte de las problemáticas de la salud se pueden resolver en un centro de salud y en un sanco, ¿no? Sin lugar a dudas. Con lo que mencionás me hace acordar cuando teníamos el desafío de dar respuesta a la internación de pediatría, digamos. Entonces, en esto era no competir con Santa Fe, sino al contrario, integrarnos y pensar en una internación de pediátrica de mediana complejidad. Y sin lugar a dudas que esto al sistema de salud, y pensándolo en red de servicio, descomprime y nos permite pensarnos en niveles de complejidad. Digo la internación de pediatría, pero también temas de salud mental también. De accidentología. De accidentología. Y cuando uno habla de enfermedades emergentes y enfermedades prevalentes, sin lugar a dudas que pensando al sistema de salud integral, que se pueda resolver en Santo Tomé, pensándolo en la subregión Santo Tomé, que incluya Santo Tomé como cabecera de su región, que incluya Sauce Viejos, Desbío Arijón y Caima, pensándolo en todo ese cordón, digamos, que inclusive hay gente que se atiende también en Santo Tomé, pero sin lugar a dudas que esta obra de ampliación en el hospital, como también te cuento que estamos esta semana, la próxima semana estamos abriendo la licitación en un barrio, que es el barrio Las Vegas, en Santo Tomé, para poner en valor, y para ampliar el centro de salud. Una obra de algo más de 1.800.000 pesos, que la verdad que estamos muy satisfechos, que también se suma a la obra del centro de salud Adelina Oeste. Adelina Oeste tenemos población que consulta tanto de Santo Tomé como de Sauce Viejo. Sí, sí. En el límite. Justo en el límite. Una obra de cerca de los 2 millones de pesos, la verdad que con mucha satisfacción mencionamos, también quiero mencionar el centro de salud del barrio San Martín. La verdad que vemos el impacto que tiene en los trabajadores, en los vecinos, en los usuarios, cuando la infraestructura tiene un primer nivel, porque la verdad que estamos hablando de primer nivel en cuanto a la calidad, en cuanto a la distribución, consumo, para encontrarse, para discutir, para debatir, para pensar la salud del Estado junto con los vecinos, con consultorios odontológicos, ginecológicos, con sala de espera confortable, con área acondicionada. La verdad que una gran satisfacción, porque esto si lo pensábamos hace 9 años, era el principal objetivo. Hay que pensar en perspectiva. Pensarlo en perspectiva. Y la verdad que nos reconforta mucho, porque sin lugar a duda que hay un gran equipo detrás, los principales beneficiarios es la gente, y la gente es con su problema, y eso lo decimos en cada reunión de equipo, tanto con las autoridades del gobierno de la ciudad, como con el Ministerio de la provincia, que cómo pensamos desde la lógica de la atención primaria de salud, pero nos organizamos en función de dar respuesta a los problemas que tiene la gente, que como vos sabés, Luis, son problemas muy complejos. Cada vez los gobiernos locales debemos enfrentar y poner en agenda temas que son de mayor dimensión, y de mayor complejidad. Temas que tienen que ver con la salud, con la salud colectiva, teniendo en cuenta su componente social, su componente cultural, el componente del medio ambiente, pero también con temas que tienen que ver con enfermedades emergentes, digo dengue, zika, chikungunya, enfermedades que tienen que ver, o problemáticas como la emergencia hídrica, problemáticas que tienen que ver con adicciones, con vulneración de derechos de los niños, de los adolescentes, de las mujeres, con los temas de discapacidad. Digo, la verdad que uno tiene una agenda en donde los gobiernos locales tenemos el gran desafío de dar respuesta integrando los recursos tanto locales como provincial y nacional, y sin lugar a dudas que la consolidación de un equipo hace que sea mucho más fácil. No es un desafío menor Mario lo que estás planteando porque estamos hablando que el sistema de salud es una suerte de caja de resonancia de problemáticas hipercomplejas que hacen por ejemplo a la caída de la actividad económica, la caída de puestos de trabajo, los vaivenes continuos en la economía nacional, esto repercute sin duda en una serie de aspectos. Hablando de los servicios del nuevo Sanco, del nuevo Sanco digo porque va a ser un edificio distinto, ¿con qué ampliaciones, con qué servicios nuevos se va a encontrar el vecino de Santo Tomé? En principio una mejor comodidad, sin lugar a duda que esto nos va a permitir reforzar las prestaciones del laboratorio y era una necesidad poder con las especialidades que actualmente están, poder tener mayor disponibilidad horaria y sin lugar a duda que el otro tema que ya lo he planteado con la autoridad del Ministerio es cuáles son las especialidades que estamos necesitando para poder dar respuesta en Santo Tomé. Sabemos que está pronto a ponerse en funcionamiento el Centro de Especialidades Médicas acá en Santa Fe, de manera que sin duda va a ser necesaria la articulación, pero entiendo que hay distintas especialidades que es necesario reforzar y que también hay algunas especialidades, por ejemplo, neurología, dermatología, por mencionar algunas, que es importante más allá del nivel de complejidad tener respuesta en Santo Tomé. Hoy vos mencionabas de alguna manera cuál es el impacto de la macroeconomía y sin lugar a duda que el sistema de salud es la caja, el resorte, digamos, en donde estamos viendo la problemática y vemos un aumento en las consultas de vecinos que tienen su obra social, pero por ajustes en su obra social no puede llegar al medicamento, por darte un ejemplo. Y sin lugar a dudas que nosotros en ningún momento distinguimos como si anteriormente se ponía en distintas filas quien podía, porque era así Luis, quien podía pagar determinada consulta se atendía y quien no tenía que pasar por un asistente. La verdad que lo digo, son cuestiones impensadas, ¿no? ¿Esto hace cuántos años? Y eso hace 10 años, digo, antes que lleguemos con el Frente Progresista Cívico y Social, nosotros veíamos que las consultas se cobraban y no fueron los primeros que nos planteamos en eliminarlo. Por eso te decía, siempre pensamos desde la integralidad y de la perspectiva del derecho al sistema de salud y hoy estamos afrontando una mayor demanda de pacientes y de vecinos o de usuarios que se acercan al sistema público porque tienen restricciones a la medicación y sin lugar a duda que también nos tenemos que preparar para esa demanda, para esa necesidad, porque vemos que las consecuencias, los ajustes en materia de caída del trabajo se impacta directamente en salud como también en acción social del municipio y demás. La verdad que es una situación que la vemos día a día. Por ejemplo, en el tema de vivienda, ¿no? Vivienda es un gran desafío, digamos. Nosotros días, con una gran satisfacción, firmaron el gobernador, la Intendente y Autoridades Nacionales, lo que es el Plan 37 que abarca todo lo que es el mejoramiento barrial de tres barrios de Santo Tomé, que incluye el barrio Libertad, Iriondo y Santo Tomás de Aquino, una apuesta en valor del barrio que la verdad que con mucha satisfacción, pero si vos me preguntás qué hicimos, qué se hizo el Gobierno Nacional en estos últimos 10 años, 12 años, no hubo una política en relación a viviendas en Santo Tomé, sin lugar a duda que es una deuda y nosotros tenemos demanda permanente en relación a viviendas, no solamente viviendas para situaciones normales, por llamarlo de alguna manera, sino también hay situaciones de salud que requieren ciertas condiciones habitacionales. Sí, sí, y situaciones de emergencia, gente que no tiene más recursos porque perdió el trabajo y pierde la posibilidad de pagar un alquiler, ¿no? Sí, 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 esto es así, es real y también como Gobierno local tenemos nuestras limitaciones, pero sí articulamos con diferentes áreas del Gobierno de la provincia para poder dar respuesta. Sí, hace muy poco estamos por entregar lo que son el plan de 49 viviendas, en donde la verdad que hay 49 vecinos que van a acceder a su vivienda y eso también lo decimos con mucha satisfacción, pero el tema de hábitat y vivienda es un gran desafío que tiene el Estado. Pensando en Santo Tomé, en perspectiva, Mario, más allá de vivienda, salud, acción social, digo, todas estas obras que se están proyectando con el acuerdo capital y con distintos programas que están suscribiendo tanto el Gobierno Provincial como el Gobierno Municipal, también intervención del Gobierno Nacional, digo, es un cúmulo de obras que va a impactar positivamente mirándolo en el tiempo. Sin lugar a duda, nuestra Intendente Daniela lo dice en todo momento, cuando termine su gestión en relación a la cantidad de obra pública va a ser histórico para la ciudad y es real. Hay un presupuesto de más de mil millones de pesos que va a ir para la ciudad, que van a ir a obras de infraestructura, a instituciones educativas, a instituciones sanitarias, a obra pública, a calles, a diferentes obras que hacen a mejorar la calidad de vida del vecino y también sabemos que los santotomecinos, muchos santotomecinos están golpeados, nosotros con la emergencia hídrica y no es un pretexto, pero fue una realidad, afectó a 18 departamentos de la provincia, fue muy fuerte, en donde tuvimos que actuar en el momento más crítico, pero también cuando el agua empieza a bajar, también lo que fue todo lo que es el acompañamiento y también estamos pensando con la Intendente, el equipo y también con autoridades, inclusive de Buenos Aires, cómo pensamos el desarrollo de la ciudad desde la resiliencia al cambio climático y puntualmente a la emergencia hídrica, estamos haciendo un relevamiento de cuáles son las necesidades concretas que tiene la ciudad, reconocemos cuáles son los barrios más afectados y cuáles son las obras, así que una agenda muy nutrida. expliquemos el concepto, resiliencia es la capacidad de adaptación, de dar una respuesta rápida ante un problema determinado. Exactamente, te agradezco que lo hayas aclarado, uno tiene terminología que muchas veces la tiene incorporada, pero es así, a ver cómo nos fortalecemos para dar este tipo de respuestas, recordemos que la emergencia hídrica y si bien ya pasó, pero cada situación te queda con experiencias, hemos tenido hemos tenido centros de evacuado en donde uno de los principales fue cuando tuvo intervención el ejército, donde llegamos a más de 100 personas en condiciones de evacuado, la verdad con un sistema de salud muy fuerte porque sin descuidar lo que es el funcionamiento de la ciudad, con el servicio de emergencia, etc., dispusimos equipos exclusivos para los centros de evacuado, en donde los centros de salud siguieron funcionando con los equipos ingresando en Unimov, en donde tenemos el orgullo de decir que ni un día se cerró un centro de salud porque los equipos no llegaban y esto uno siempre aprovecha estos espacios para reconocerle a los trabajadores su compromiso con la salud pública, con los vecinos que estaban afectados, en donde también muchas veces los profesionales mismos de la ciudad y los trabajadores se ven afectados, la verdad que el sistema de salud estuvo muy presente no solamente en la atención, sino todo lo que es la profilaxis, todo lo que implica prevención de leptospirosis, prevención de enfermedades que están relacionadas a la emergencia hídrica y sin lugar a duda que cada emergencia deja su experiencia pero hay que pensar en el desarrollo de una ciudad inclusiva y más resistente al cambio climático que es una realidad. Sobre todo si vivimos tan cerca de los ríos. De los ríos. Es así. Mario, gracias por estos minutos. Gracias a vos por la invitación. Seguimos en punto de partida. Gracias por ver el video. ¡Gracias!